Mi nombre es Giovanni Silva, soy venezolano. Llegué a los Estados Unidos hace unos meses con mi hijo de 15 años. Y bueno, una mañana yéndose al colegio me lo arrollaron. La persona que arrolló a mi hijo no se hizo cargo del caso y en ese momento tuve que dirigirme al abogado Jared Spinger. Él me atendió muy amablemente. Él me explicó el caso y a pesar de que yo no tenía un estatus migratorio, yo igual tenía derecho como una persona residente. Gracias a Dios y al doctor Jared Spinger, el caso fue muy favorable. Por lo cual me siento muy agradecido. Bueno, estamos en el mes de enero 2024. Cada enero hay una especie de duelo en la fanaticada de béisbol porque se selecciona a los peloteros que van a ser incluidos en el Hall de la Fama, en el Salón de la Fama. Y siempre Omar Vizquel, el pelotero venezolano, digamos, yo creo que el más seguido, el más querido, el que tiene más fanática, siempre queda por fuera a pesar de que ha llenado todos los requisitos en su carrera para estar en el Hall de la Fama. Omar Vizquel es de pocas palabras, da pocas entrevistas, porque además hay medidas judiciales que se lo impiden. Pero hoy vamos a hablar con la persona que comparte prácticamente las 24 horas del día con Omar Vizquel. Se trata de su compañera sentimental, de su pareja, Mónica Hemsa, que está conmigo aquí en Agárrate para contarlo todo acerca de este trauma de la fanaticada, porque cada enero queda Omar Vizquel por fuera. Gracias, Mónica. Gracias, Patricia. Gracias a ti por permitirme esta ventana y poder expresar mis sentimientos con respecto a lo que planteaste o estás comentando. Y bueno, hablar un poquito de mi parte, de lo que siento de Omar Vizquel. Porque el tema de la pareja de Omar Vizquel siempre hace ruido. Y yo quiero hablar un poco de la experiencia que tuve yo con la pareja de Omar Vizquel. Él se trataba de su anterior esposa, de Blanca, es un hombre de pila. Blanca se comunicó conmigo y quienes me siguen tienen que recordarlo. Si no, hagan la tarea y revisen aquí todo el trabajo que se ha hecho sobre eso. Me buscó para acusar, señalar, para que yo prestara mi plataforma, para que ella denunciara a Omar Vizquel por abuso doméstico, por violencia doméstica. Bueno, los que siguen la carrera de Omar Vizquel saben que finalmente eso fue a corte y fue desestimado porque no había pruebas, porque realmente la ex esposa, porque ya están divorciados, de Omar Vizquel lo que quería era desacreditarlo precisamente para que no entrara en el hall de la fama. Ahora tenemos a otra persona que acompaña sentimentalmente a Omar Vizquel. Se trata de Mónica. ¿Cuándo empezó esta relación, Mónica, entre Omar Vizquel y tú? Bueno, en realidad, esto es una historia, para mí, bella. Yo conozco a Omar en el 2006. Yo estaba, había llegado en Orlando, tenía seis meses en los Estados Unidos. Y me tocó, llegué con mi hija de tres años, ella y yo solita, y me tocó compartir con unas personas de Venezuela, Rumei, y, o sea, compartíamos un apartamento. Había un muchacho que era amigo de infancia de él, que venía a la serie del Caribe y me decía que me iba a presentar a alguien, y yo le decía que yo no estaba buscando a nadie, que yo venía a otra cosa, que yo estaba presente a mi hija. Y él insistía, insistía, pero tenía como dos, tres meses en esa insistencia. Y un día me dice que a esa persona sí me iba a gustar conocerla, porque era un pelotero. Y recuerdo yo que le dije, estás como loco, pelotero, menos que menos. Porque, bueno, tú sabes, uno tiene, en Venezuela uno tiene la cosa de pelotero, mujeriego y cosas. Y yo le dije, estás loco, menos. Bueno, después me dijo el nombre y yo le dije, no sé, o sea. ¿No sabes quién era? No, no lo ubicaba. No lo ubicaba. Y entonces, claro, la curiosidad. Me decía, pero si ese es el grande, el de los, o sea, y yo, y bueno, lo busco. Y, o sea, este es algo cómico porque cuando lo busco digo, bueno, está buena tarde. Entonces, pero no, yo estaba súper, o sea, tú sabes, enfocada en lo que yo quería, quería hacer un cambio en mi vida. Y mi hija estaba solita conmigo y estaba bien demandante. Entonces, bueno, llega el momento de, de, que empieza la serie y, y recuerdo que vamos un grupo como de tres carros a Tampa, que fue un juego amistoso. Y ahí lo conozco y, y bueno, o sea, fue mucho gusto, pero él también sabía, porque ese amigo también le decía que había una rume que, 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 que se la iba a presentar. Y, o sea, él tenía un cuadre con nosotros dos y nosotros dos sabíamos, pero yo no sabía que él sabía y yo creo que él no sabía que yo sabía, pero entonces fue como cómico. Y esa misma noche nos fuimos todos para Orlando, para Orlando otra vez y ellos llegan a una panadería venezolana, este, donde estábamos nosotros, que nos reunimos el grupo que fuimos a Tampa y, claro, había como esa picardiana mirada de que, de que había un cuadre, pero, o sea, era un cuadre, digamos que de esa, de ese amigo para nosotros, pero, pero en una de esas, él me dice, bueno, aquí va a ser imposible, porque estábamos en la panadería y todo el mundo, la foto, la foto, la foto, y él me dice, aquí va a ser imposible hablar. Y yo le digo, bueno, mira, yo cargo a mi niña, pero entonces estaban las dos, las personas que compartíamos el apartamento y él dice, eso no es problema, vámonos, Vero, y se lleva a mi hija y quedamos así como que, o sea, y nada, esa noche pues hablamos, compartimos, nos conocimos y, obvio, me pareció una persona súper agradable, súper cómica, súper, y digamos que como que fue el primer clic de, de, de cautivar a alguien, ¿no? Este, nos vimos en, en ese, en esa oportunidad, en ese viaje que ellos hicieron, como tres veces, y quedamos en seguir hablando, pero yo no tomé su teléfono, él tomó el mío, y yo dije, ah, nada, o sea, bueno, chévere, lo conocí, me pareció, es excelente persona, me encantó lo que compartimos, este, y recuerdo exactamente el momento cuando me llama, eh, yo estaba llegando a un trabajo, sabes, como llegamos todos los inmigrantes, este, hice housekeeping, hacía uñas, hacía, y estaba llegando a una casa donde tenía un apoyo para hacer uñas, y me suena el teléfono, era un teléfono, por supuesto, que no, no, sin nombre, y cuando digo aló, era la voz de él, y me entró un nervio horrible, o sea, era una cosa que me latía el corazón, se me olvidaba lo que iba a hacer, y entonces, bueno, ahí me dijo que si me podía invitar, invitar a verme, eso, y básicamente, o sea, ahí empezó, como que todos salimos, eh, ese estaba bueno de, de esa historia bonita, y me, y me vengo a Houston, me voy a Houston. ¿Y por qué? ¿Por qué rompe la relación? Bueno, porque al principio, yo no tenía nada que, que perder, o sea, lo vi como, como, este, algo cool, o sea, lo veía así como, tenía yo 25 años, este, venía de 7, 7 años con, con, con el papá biológico de mi hija, venía de un fracaso, este, básicamente, de niña no había tenido a más nada, o sea, de muchacha no había tenido más nadie, y para, para ser totalmente sincera, que es lo que quiero ser contigo hoy, este, me pareció una, una aventura cool, o sea, me pareció que, que no todo el mundo vive algo así, emocionante. ¿Cómo fue la ruptura? ¿Fue específica? O sea, ¿tú le dijiste, mira, ya no quiero seguir contigo? ¿Simplemente se alejaron? No, porque era algo que nunca fue, fue algo para mí, muy bonito, me lo tomé yo, muy bonito, nunca me mintió, nunca me dijo, nunca me ofreció, él nunca nada, o sea, te puedo decir que. Pero no había un compromiso como tal, sino bueno, salía actualmente. Absolutamente nada, yo sabía todo exactamente de él, todo, o sea, nada, él, él en ningún momento, como decimos coloquialmente, pintó pajarito, nada, nada, o sea, y nunca fue el, el, el tenemos algo, somos nada, no, era, era, hola, ¿qué tal? ¿Qué? Mira, ¿será que puedes, voy a estar en Washington, será que te anima, o voy a estar, y, o sea, para mí era una ilusión, una ilusión de algo que, que como que cuando vienes tan joven, con tantos compromisos, una niña, matrimonio, o sea, era como que, y yo venía de, de, yo viví en Guanar, era como muy, no inocente, pero muy veguerita, o sea, me parecía algo que, y yo tuve la oportunidad, o sea, yo creo que me identifique un poquito, porque yo trabajé con el gobernador de portuguesa, y yo viví la, la, la historia contada frente a ellos de, de Chayán y la esposa, que era de Acarigua. De Acarigua, de, de, de Turén. De Turén. Exacto. Entonces, yo estuve ahí en el despacho del gobernador cuando estaba Chayán contando la historia con la esposa, y siempre me quedó eso, wow, que historia tan bonita, entonces, eso me, obvio, esa era la esposa, y fue la esposa, y es la esposa, pero bueno, me parecía algo cool, o sea, yo decía, bueno, estoy viviendo, y, y, o sea, estoy viviendo algo chévere, que no me, no me pertenece, nunca sentí que había una oportunidad de nada, y simplemente fue eso, yo creo que viví el momento, viví mi momento, yo no sabía si él estaba viviendo su momento, yo viví mi momento, y el primer año no pasó, o sea, no pasó mayores de, de, de yo sentirme que me estaban haciendo sentimientos, pero ya en el 2007, este, sentía que ya venía un sentimiento, y bueno, yo siempre he sido muy como muy pila y eso, y, y dije, no, ya mezclar sentimientos ya es otra cosa, y, y bueno, dije, como terminaba la temporada, este, yo dije, voy a aprovechar, voy a, me, yo tenía planes de venir, de irme a Houston, y, porque ahí tenía familia, y yo en Orlando estaba sola con, con, con estos amigos, pero no eran familia, entonces, en Houston tenía una familia, me dijo, deja de pasar atrás acá, allá, vente por acá, que aquí nos hallamos todos. Y ahí hay una, como trató de comunicarse, trató de, de acercarse. Bueno, ese 2008, empieza el Spring Training, y, o sea, siempre había un texto, siempre había una llamada, nos viéramos o no, pero ese 2008, este, él animado, como es él, todo excited, y me dice, que bueno, que bueno, ya ven el Spring Training, cómo te va, siempre estaba preguntando por mi niña, y, o sea, yo estaba cortada, porque yo había tomado una decisión, de que no lo quería ver más, porque no quería que los sentimientos crecieran, o, o afloraran, y ya se pasara, de algo, que yo lo había tomado como, como una vivencia extra, o, o una experiencia extra, allá que yo sufriera, o, tú sabes, porque estoy consciente que, que yo estaba, eh, libre, y mi corazón estaba abierto, entonces yo, muy maduramente, dije, mi hija primero, siempre mi hija fue primero, y, y dije, no, le voy a, a, a dar, porque lo que te afecta a ti, tú eres mamá, lo que te afecta a ti, este, independientemente que tú trates de simular, si sufres, y más por amor, cuando tienes esa edad, 26 años, entonces, decidí, cuando me llama ese 2008, le dije, que, que no, que no, que una, o sea, que nos tratáramos como amigos, pero que ya no. Y respetó tu decisión. Sí, o sea, me dijo que entendía, que yo, que yo me merecía, este, todo, que me deseaba suerte, o sea, una persona, nunca fue de eso, tú te casas, y él tiene también su esposa, que es esta blanca. O sea, sí, o sea, bueno, esa historia, este, creo que él la conoce en Venezuela, en un evento, y estuvieron en conversaciones, y, nada, empieza la relación, porque lo cómico es que él me dice a mí, que él tenía años sin compartir con una venezolana, o sea, que esa, eh, que. De hecho, su primera esposa es americana. Es americana. Entonces, que, que sabroso era estar con su, con, 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 con su, con su gente, con su, con su mismo Venezuela. Y, y bueno, o sea, él, él conoce a Blanca, y me imagino que como estaba, este, también en proceso de separación, este, se dio la oportunidad él con Blanca, y yo empecé una relación en Houston, que duré 14 años en esa relación. Sí. Y él duró con Blanca 10 años, 4. ¿Tú te enteraste cuando él se casó con Blanca, o ya no tenía? Esa es otra historia, bien, yo no sabía, yo, yo decidí, yo cuando decido algo, adiós, y de ese día pa'lante yo no, o sea, si yo, una amistad, o, la relación que sea, digo no, y ya, o sea, me retiro, y, y bueno, o sea, y más si hay sentimiento, tú no puedes estar como con el hilo, tú tienes que cortar el hilo completo para que, para que ese sentimiento se frene. Entonces, yo sabía dentro de mí que, que Omar había hecho una mecha en mí bien grande, y quería, le agarré miedo a esa mechita que se estaba prendiendo, y se prendió dentro de mí, y, y decidí parar. Este, tuve 15 años sin saber de Omar, eh, por supuesto una persona pública, obvio, si, si, si. Le llegaba a información, obviamente. Sí, o sea, la veía en cualquier, en cualquier historia, en cualquier cosa, una noticia, algo, pero él de mí absolutamente nada, nada, no sabía si yo estaba bien. Teníamos un amigo en común en Houston, que cuando ellos se veían, él le preguntaba por mí, Miri, qué es la vieja de Mónica y esto, y él le decía, a verga, estamos casada, feliz, la veo bien, la veo tranquila, está su muchacha bella, pero, y él decía, bueno. Bueno, en dos otras oportunidades que él fue a Houston, incluso con, con su ex esposa, este, me, me acuerdo que me llama y me dice, mira, estoy en Houston, qué de tu vida, qué tal si nos vemos, y yo le digo, ¿cómo que si nos vemos? O sea, ya va, tú estás casado, yo te he casado. Bueno, pero nos vemos los cuatro, o sea, ya. ¿Y pasó? ¿Llegaron a salir las dos parejas? No, porque yo nunca dejé sentir por él, y, y el verlo para mí no era bien. Claro. O sea, yo nunca en 15 años he olvidado a Omar Vistel, nunca. ¿Qué, qué pasó, qué le pasa a Mónica por la cabeza cuando se entera de las denuncias que está haciendo Blanca, de abuso doméstico, y luego de eso surge este, este tema con el bad boy, el, el joven a quien supuestamente agredió o acosó Omar Vistel. Sí. Bueno, nada, yo estaba en mi casa, recuerdo, mi hija seguía a Omar, pero yo, bueno, respeto mi matrimonio, obvio no, y, y, y mi expareja supo de Omar, sabía de Omar, y, y, y bueno, o sea, era un tema como que me dio, este, algo, algo ahí siempre, pero yo nunca, o sea, nunca estuve viendo nada de Omar, lo que llegaba, llegaba solo, pero mi hija sí lo seguía en Instagram, y sale la noticia, sale Blanca, y recuerdo el día que mi hija entró al cuarto y me dice, mami, este, te vas a morir, no sabes lo que está pasando, y yo le digo, ay, pero no, ahorita no estoy pasando, no, 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 esto sí te va a importar, y, y entonces me cuenta, me, me dice, mira, este, tu amigo, él, hace así, y, y yo le digo, ¿qué pasó? Mami, parece que agredió a la esposa, le pongo a la esposa, y yo, va a ver, claro, me levanto, porque, y, y veo la cosa, veo a, 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 a su ex esposa en declaraciones, y, bueno, todo lo que relataba en las noticias, y, pero se queda así, me dice, ¿viste? Y yo le digo, pero, a ver, fue lo primero, o sea, así, este no es Omar Vistel. O sea, no sé qué haya pasado, incluso mi hija, pues, obvio, si, si lo conoció, pero estaba muy chiquita, no se acuerda nada de él, pero, eh, me dice, mami, la gente puede cambiar, y mis palabras exactas fueron B, Verónica, la gente puede cambiar por dinero, por poder, pero en comportamiento, de personalidad, como tal, el hombre machista, el hombre maltratador, no considero que se, que nace, eh, a pesar que la gente nace con su carácter, pero no creo que se hace, yo creo que se, que se, que se toman en la vida, o porque tus padres eran violentos, o, o porque realmente te hiciste una persona déspota, te hiciste una persona déspota, pero yo sé, y sabía, y sentía que no era el caso de Omar, porque, como te dije, lo conocí 15 años atrás, 17 años atrás, y esos dos años en los que yo traté a Omar, que estando en un top de su carrera, o sea, estaba jugando para los gigantes de San Francisco, eh, era súper popular, estaba, o sea, tú sabes, y era una persona súper dulce, alegre, o sea, siempre, yo creo que eso fue lo que me cautivó de él en ese tiempo, porque, este, en los momentos que yo compartí con él, se me olvidaba que yo estaba aquí en Estados Unidos, que me pegaba a estar aquí, porque estaba recién llegada, era una persona alegre, este, dinámica, creativa, este, inventaba muchas cosas, siempre fue un caballero, entonces yo tenía esos bonitos recuerdos de él, y, y lo dije con toda la firmeza, este no es Omar Vizquel, eh, entonces, claro, sigo leyendo, y sigo viendo, y todos los días salían noticias, y todos los días salían noticias, y yo decía, ¿será que le escribo o no le escribo? O sea, porque nada, no había comunicación, pero teníamos los teléfonos, eh, y fue hasta que yo vi su primera salida en Instagram, que, que lo vi mal, que lo vi realmente, y yo dije, wow, o sea, Omar está, pero, ido, y, él, todavía ahí pensaba en escribirlo, porque yo decía, es un mensaje más, es un mensaje más que le va a mandar a alguien, no sé, de consuelo, de palabras, de aliento, de lo que sea, pero un día, acuérdate que estaba la pandemia, y, y todo, este, recuerdo que estaba un concierto de Karina String, y, y quedé yo sola en la casa, y se me ocurre decirle, este, era cómico, porque yo pasé como una semana, hola Omar, no, 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 hola, no, 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 o sea, hasta que un día dije, este, yo sé que, nada, ni un hola, ni nada, el mensaje fue directo, sí, yo sé que no eres la persona que se está diciendo en las redes, sé quién eres, sé que eres un buen padre, sé, o sea, le escribí un texto, y, tú sabes, una persona, me imagino en el estado de ánimo que él se encontraba, no iba a poner atención, un mensaje más de todos los mensajes que ahora, hoy en día, sé que le llegaban, este, pero mi reacción fue que, en menos de cinco minutos, contestó, y, nada, y hablamos, o sea, no, no entramos mucho en el tema, porque, bueno, él estaba bien, down, con el, con su voz se le notaba, este, recuerdo que él me deseó suerte, me dijo, bueno, me alegra que a ti sí te esté yendo bien, y yo tampoco estaba muy bien, este, y estuvimos en conversación ese mes, o sea, eso fue en octubre, y estuvimos en conversación en octubre, estuvimos en conversación en noviembre, y en diciembre sale que no, que, qué tal si nos vemos, y, bueno, fue, o sea, el encuentro fue, imagínate, quince días donde tú, esa persona que, que no olvidaste, exactamente, que, te guste, te llegó a gustar tanto, que te, se te metió en el corazón, este, nosotros hoy en día lo hablamos, y pasamos casi un año, dos años, que no creíamos que estábamos juntos todavía, porque era imposible, o sea, quince años, eso no es común, tú, o sea, quince años ya tú superas a tu sentimiento, y el volver a ver a esa persona, tú de repente dices, bueno, era más bonito cuando, como, como, cuando te dan un regalo, niña, que crees en Santa Claus, y ya después te lo dan y no tiene significado, yo decía, bueno, este, pero fue como hacerle una pausa en el 2008, y haberle quitado la pausa en el 2020. Tanto, intacto, los sentimientos, todo. O sea, cuando yo lo vi, era un nervio, yo temblaba, él también, este, nos reíamos de la nada, no podíamos hablar, fue un día que nunca olvidaremos, de verdad, él y yo. Bueno, llegaste nuevamente a su vida debido a un problema por el cual estaba atravesando, estaba en un mal momento, digamos que no llegaste en época de, digamos, en que todo le estaba yendo también, ¿no? No, para nada. Eso, yo creo que eso es bien importante, o sea, es importante, debe ser muy importante para él, que tú, a pesar de que él estaba atravesando ese camino, pues, estuviste ahí, y estás ahí, porque todavía lo está cruzando, ¿no? Todavía está cruzando ese camino, este, de, de, digo, yo digo que hubo un mal momento que vivió Omar y le ha costado mucho, ¿no? En ese momento, bueno, en ese momento y hasta el año pasado, sí se puede decir que estaba en un mal momento, estábamos, porque cuando ya tú pasas a ser parte de la vida de alguien, lo que le afecta a uno le afecta al otro. Si estábamos pasando un muy mal momento, cuando yo llego a su vida nuevamente, estaba, estaba, él dice que estaba más abajo del suelo, anímicamente, mentalmente, sentimentalmente. ¿Qué es lo que más le afectaba o le afecta a Omar? Simplemente no entrar en el hall de la fama o que se diga lo que se está diciendo o lo que se ha dicho de él. Si tú me preguntas, esta es mi conclusión, yo no le echo esa pregunta a él así, de esa manera, pero si tú me lo preguntas, mi percepción como pareja, como mujer, como compañera, yo creo que él le afecta el que esto esté pasando o haya pasado, porque cuando alguien dice cosas de ti, que tú sabes que tú no eres, que el que está al lado de ti. Esa es la injusticia, cuando simplemente eres víctima de una injusticia, eso es lo peor que puede pasar a una persona. Ese sentimiento, ese sentimiento, yo creo que te lo voy a como, como enumerar, o sea, ese sentimiento primero de impotencia, de no poder demostrar lo que ya estaba demostrado, porque es peor todavía cuando tú has demostrado quién eres y que una sola persona o un solo momento destruya años de tu vida, años, su vida, porque Omar está en el mundo del béisbol desde los ocho años, o sea, dedicó su vida, era un niño que mientras los amiguitos iban a playa con familia, en vacaciones de julio, él no, él tenía que ir que sí para el campeonato de criollito, que sí, o sea, él nunca estuvo de vacaciones desde que empieza su afán por el béisbol. Después, obvio, sentimentalmente, cuando a ti te defrauda una pareja de esta manera, nunca te espera que sea una persona que compartió, que le brindaste, que hiciste, que estuvieron, que compartieron los dos, sea la persona que destruye todos esos años de vida y de carrera, porque era vida y carrera, o sea, Omar, su vida era el béisbol, es el béisbol, y era su carrera, era su pasión, es su pasión. Bueno, este caso, este caso con la exesposa quedó claro porque fue a corte, hubo un desistimiento, simplemente no habían pruebas de lo que ella estaba señalando, pues, a Omar, pero en el otro caso, el caso del bad boy, el recogebate, que como se dice prácticamente coloquialmente en español, pues, Omar no se defendió, es decir, no hubo un juicio, sino hubo un acuerdo y quizás eso es lo que ha afectado más a Omar para acceder al Hall de la Fama. ¿Por qué Omar no se defendió? Bueno, primero era un caso donde, ya no estamos hablando del caso de Blanca, que era él y Blanca, que fue una locura, de hecho el divorcio de él fue un divorcio normal. Tengo entendido que ella lo que buscaba era un divorcio por violencia doméstica, pero no fue un divorcio por violencia doméstica, porque no pudieron reunir ni recaudar nada, no había nada, y fue un divorcio normal, incluso donde Omar sale ganando, ganando como divorcio, o sea, ni siquiera era 50-50, sino que salió porque se demostraron otras cosas. Con este caso, con el de Birmingham, pasa que en ese momento que él está pasando por el tema de su exesposa, recuerdo que a los cinco meses, seis meses, lo llama el abogado diciéndole que al parecer va a entrar una demanda de este muchacho y que están buscando hacerlo demanda, pero este caso no tenía para hacer demanda y el abogado de Omar le dice, mira, los abogados para que un caso llegue a demanda, lo preparan y le van a meter todo lo que sea posible para que en la corte lo acepten como demanda, o sea, para que pueda proceder como demanda. Bueno, en ese caso, yo no sé, eso estuvo público, las acusaciones de este muchacho hacia Omar decían, Patricia, que Omar bebía, Dios mío, Omar no bebe, no bebe, cosa que yo veo socialmente y nos vemos un poquito disparejos en eso, pero no le gusta, no le gusta, de repente te acepta un vino en una comida formal, pero nunca te va a pedir vino caro porque deja media copita y la copita, o sea, no bebe, definitivamente a Omar no le gusta licor. Decía que se la pasaba sin toalla por el crujado. Se la pasaba desnudo. Se la pasaba desnudo. O sea, pusieron la imagen de Omar, que yo creo que ese caso fue el que los desvanece, porque cuando a ti te dicen una verdad en tu cara y te sientes traicionado, bueno, viste para que dijeran la verdad. Hiciste algo para que dijeran la verdad. Pero cuando ya dicen algo para dañar tu imagen, tu integridad, o sea, más allá de tu imagen pública, tu integridad, o sea, no pensaron en la familia de Omar, no pensaron en los hijos de Omar, no pensaron. Cuando yo llego, esta parte es bien importante, Patricia. Cuando él introduce la demanda, ¿cuánto tiempo había pasado de los hechos que el muchacho, este, digamos, supuestamente vivió? ¿Cuánto tiempo había pasado? Bueno, imagínate, este caso, cuando pasa lo de la ex esposa, este caso ya había pasado dos años. ¿Y él no había demandado? No, simplemente pasa este malentendido y la reacción del equipo en el que se encontraba Omar trabajando en ese momento, nada, o sea, le dice termina la cosa y bueno, se termina el contrato. Pero no pasó nada, pasaron dos años. ¿Y Omar seguía trabajando en otros clubes? Omar, de hecho, o sea, le sale la oportunidad en México y manager en México, o sea, pero el caso estaba, o sea, estaba en su curso de investigación, no pasa nada, cierran todo, o sea, no pasa nada, en esos dos años no pasa nada. Se atraviesa la pandemia y obvio, o sea, pero pásalo de su ex esposa y cinco meses, seis meses, sale esto de que esta persona va a demandarlo. O sea, que definitivamente no es casualidad. No, no se ve casualidad. No es casualidad y lo afectó, lo afectó muchísimo. Sobre todo lo que te digo, o sea, como no se fue a juicio, eso quedó como un acuerdo porque prácticamente Omar se declara culpable. Pero yo quiero que tú sepas que este juicio no llega a acuerdo por Omar. Este juicio llega a acuerdo porque este muchacho, al demandar a Omar, demanda al equipo donde pasaron los hechos. Entonces, ya no estamos hablando de dos personas, estamos hablando de una persona con alguien más de poder. Entonces, obvio, o sea, ellos quisieron, había la oportunidad de llegar a un acuerdo, no a negociación porque es muy distinto. No se negoció nada. Omar reconoció que él hizo lo que hizo, la broma que hizo, que no quiero justificar, no estoy justificando a Omar, no estoy justificando a los venezolanos ni a los latinos, pero nosotros somos, o sea, cómico, chistoso. Ellos venían de un momento de celebración, de ex aire, de vivir cosas emocionantes. Había sido un buen año en el equipo. Venían de festejar en el Clubhouse y estaban en el baño y ya se estaban cambiando, duchando. Y en eso entra este muchacho y Omar lo que le dice, ¿qué pasó? Y broma, este, no sé, estrégame la espalda. Y, pero eso, él dice, o sea, mira, estrégame la espalda, este, las groserías que nos decimos, pasa alguien y le da un manotazo, o sea, nos tiramos agua, nos hacemos cosas, era los masajitos en los pies. Nunca jamás me imaginé que ese, ese juego, esa, esa broma que se vivía a diario, cuántas veces a mí no me dijeron siendo jugador, hey, pásame el jabón. Y yo iba a decir, ay, o sea, y te imaginas la desesperación de una persona que te digan por una, por una broma, bien o mal, este, te destruyan la carrera o te paralicen la carrera. Yo siento que no se vale, yo siento que no se vale que los 30 años que Omar le dio, 35 años, sumando lo que hizo de coach, a él lo saquen del camino cuando Omar está entero, tiene mucho que dar, tiene mucho que enseñar, tiene mucho, sigue enseñando, nadie le ha cerrado las puertas. Sí, porque aquí hay un tema que cuando ocurre una acusación como esta y es cierta, pues empiezan a surgir más personas que hacen la misma denuncia porque es que el abusador sexual o el acosador sexual, etcétera, no lo hace con una persona en la vida, sino que es una conducta repetida. Y en este caso fue esto aislado y no pasó más nada, pero además algo que es bien importante es que nadie cree esto. Es decir, yo como madre jamás le entregaría mi hijo para que fuera manallado por Omar Vizquel, si yo creyera que Omar Vizquel es un abusador, un acosador sexual. Entonces, Omar se le ve siempre en entrenamientos con niños, con jóvenes. Es decir, esto simplemente ha afectado a Omar para entrar en el hall de la fama, pero ni con la fanaticada, ni con las madres de los peloteros. Es una cosa como demasiado, hay mucho contraste. Más es imagen, o sea, lo puedo ver así, o más es una política de, digamos, de la LMB con esos medios de vetar a alguien o de poner un stop a alguien por, digamos, integridad de la asociación o de la institución en este caso, a mí me causa indignación, porque Patricia, estamos viviendo un momento donde la persona pública, y tú lo debes saber porque eres pública, obvio, tienes años siendo persona pública, yo pues por supuesto no tengo en el medio nada que ver, pero, y ojo, esto lo quiero aclarar por supuesto, porque es bien delicado, no voy a poner en duda absolutamente sobre la violencia doméstica o sobre el maltrato a personas con cierta discapacidad, pero yo fui persona que sufrió de violencia doméstica y no cualquier golpecito, o sea, yo sufrí una violencia doméstica bastante fuerte, o sea, muy fuerte, y me crié en un hogar con violencia doméstica, este, yo sé y odio la violencia doméstica independientemente hombre para mujer y mujer para hombre, porque ya va, nosotras nada más nos sufrimos de violencia doméstica, hay hombres con personalidad bien baja o bien, bien tú sabes, bien sumisa, que realmente se encuentran mujeres duras también, psicológicamente también pierden el trabajo y las mujeres lo, es un inútil, no traes comida, eso también es un maltrato que se considera un maltrato de violencia doméstica, este, cuando yo vi lo de su ex, por supuesto dije, o sea, wow, hay que caer. ¿Cómo es Omar Vizcai como pareja? Mira Omar, bueno, yo puedo decir que Omar fuera de su profesionalismo, yo he hecho broma con amigos, a él, a su familia, a su hermana que la adora, a sus hijos, que yo estoy criando, o sea, yo tengo un convito, yo tengo el Omar niño, el Omar inquieto, el Omar que no trajo suiche, porque Omar es jocoso, Omar se levanta y, o sea, es como los propios bebés que están, tú lo ves dormidito, dormido, y parece que se fuera a ir activando con el pasar de la mañana, de la tarde, no, no, Omar se levanta y está activo, o sea, es un niño, quiere hacer, quiere brincar, te lleva a desayuno a la cama, no hay una mañana sin café en la cama, este, caballero, todavía me abre y me cierra la puerta del carro. Cuando discuten o pelean, ¿qué hace Omar? Mira, yo a Omar lo llamo Arlequín, porque créeme que yo he visto a Omar molesto, creo que cuando el divorcio le estaba bastante afectado, que se le veía cara, o sea, no de gritar o cosas, pero sí se le veía su cara de molestia, ahí la brava soy yo. ¿Y él te ha gritado alguna vez? No, y que no lo haga. No, 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 Vale, de verdad, es que no quiero que esto se vea como que yo estoy aquí queriendo, tú sabes, poner a Omar un santo. En pareja, todas parejas tenemos un sí o un no, pero la relación de nosotros es tan bonita que queremos mantenerla así. Pero independientemente de la historia de nosotros, yo te puedo como, o sea, jurarnos, no es la palabra, yo te doy mi garantía, yo te doy mi garantía que Omar no es ni el 1% de una persona déspota, porque para ser violento hay que ser déspota, le llamo Arlequín, él vive, él es la alegría de la casa, o sea, Omar es el que inventa, yo de repente amanecí de mal humor, estoy en mis días o algo y él, ay, carioque, toca la batería de repente, es más, cuando la casa está callada, yo me asusto y digo, ay, Dios mío, qué estará haciendo Omar, ¿por qué está pintando, está moviendo un mueble? Porque yo me imagino que es cíclico, cuando ya va llegando enero, es el 23 de enero el que se va a saber quiénes ingresan en el Hall de la Fama, yo me imagino que ya eso se convierte para él en una frustración, ¿no? Sabes que antes de todo esto, Omar, él me dice que él no había hecho del Hall de la Fama algo, punto de honor en su vida, no lo había sentido, no se lo habían como reestrugado así, pero a través de todo esto, por supuesto, él ni siquiera, a él le decían, mira, llevas tanto, llevas tanto, el tercer año llegó a creo que a 53 puntos, que él, o sea, él lo daban que en el quinto año ya estaba en el Hall de la Fama, pero en este momento yo te podría decir, sin temor a equivocarme, y esto sí lo voy a hablar por él, que ahorita sí es como asimilar algo porque ya no es que no le toca al Salón de la Fama o que no entre porque, bueno, sencillamente de verdad los evaluadores vieron que él no tenía los méritos, no tenía los números o como se evalúe el Hall de la Fama, y su dolor no es que no esté, yo creo que su dolor es que esto que pasó le tape el Salón de la Fama, no sé si me explico, porque una cosa es que tú no entres porque no te lo merezcas y otra cosa es que tú te lo mereciste, tuviste para estar o te lo mereces para estar y que simplemente dos personas se hayan propuesto. Y se hayan combinado, porque para mí se combinaron. Bueno, tú sabes que el sexto sentido de mujer muy poco falla. Es que es mucha casualidad, ¿no? Sí, dos años pasados, pero bueno, yo hay cosas que también se las dejo a Dios, y yo creo que ese es el punto donde sí ahorita le afecta, aunque Omar es entre su alegría, es muy difícil, porque yo tengo una cosa, esos dos años primeros que yo he estado con Omar, que tenía estos dos problemas, Omar tenía todavía motivación de reír, de echar broma, y no era que no estaba afectado, es que su personalidad es alegre. Pero esta situación lo ha alejado profesionalmente del béisbol, ¿con qué se llena Omar? Lo ha alejado de los campos profesionales, pero Omar está en clínicas, Omar está ligado con el béisbol todo el tiempo, él no está fuera del béisbol. Cuando tu corazón está en algo, es muy difícil que tú salgas de ese algo. Yo pienso que el corazón de Omar no tiene forma de corazón, sino forma de pelota, yo siempre le digo. Y desligado del béisbol como tal no está. Ahorita, por supuesto, le tienen un veto prácticamente, profesionalmente. Sí, pero fíjate, lo invitaron al estadio de San Francisco, ha estado en los eventos, en hacer el Caribe el año pasado, este año esperamos estar. En Venezuela le hicieron honores ahorita y fue espectacular. O sea, cuando tú entras a un estadio, yo veo que nombran 10 peloteros, todos reconocidos, todos con valiosa carrera, y tú ves que Omar es el más aplaudido. El año pasado tuvo un evento en Orlando, la pelotica de goma, y estaban cuatro peloteros y a Omar no lo podían dejar caminar, lo tuvieron en carrito de golf porque era imposible. Los otros estaban caminando, disfrutando y Omar no podía. Entonces tú dices, wow, o sea, una persona tan admirada y tan querida, porque no es nada más que lo admiran. Yo escucho a las mujeres, ay, te envidio, me han dicho, y yo, gracias. Entonces, de verdad, he visto niños llorar por Omar, niños, que tú dices, no sabía yo, con 25 años, Omar, es que un niño de este tiempo, con 8 o 10 años, verlo llorar y temblar, mujeres llorando, señoras mayores llorando, cuando venga Omar, a mí eso me ha, tú sabes, impactado. Omar pinta. Omar pinta. Y pronto va a hacer una exposición. Este primero de febrero, el primero de febrero, así que sí, estaremos ahí. Es muy versátil. Toca batería, toca. Es músico, ¿no? Es músico, canta, no sé si viste los videos con Eddie Herrera, con, sí, le encanta. Es que, como te digo. Y los planes, ¿quién es el coche, tú o él? ¿O los dos son el coche? Sí. Esto es muy cómico. Esto empezó, esto empezó porque cuando nos vimos, yo vi, o sea, que, ¿no te vas a bañar? Y él, no, yo me, no, no he sudado. Y yo le digo, bueno, pero es que no importa, no se baña si no sude. Y él, si no he salido de mi casa y no he sudado, ¿por qué me tengo que bañar? Ay, le diste cochino, cochino. Y yo le dije, veré, no te voy a decir ni chichi ni Omar, te voy a decir coche por cochino. Y entonces él se echó a reír y me dice, no, no, ese sobrenome no me gusta, pero en vista de que la cosa era seria, que no me lo, yo ya pensé que era entre la broma, porque esa es la otra, que tú no sabes cuándo Omar habla en serio o no, porque todo es una broma, es un niño, él no mide, no mide ni peligros. Entonces, este, empecé, yo a decirle coche y coche, y un día, me acuerdo que, que, este, no sé qué pasó, llegamos cansados de una fiesta, y me dice, no te vas a bañar, y yo, ay, no, mañana, ajá, coche, y bueno, así nos quedamos los coches, ahora las amistades, en las redes. Los coches, los coches. Los coches, y bueno, ahorita estamos que la cochiboda, tú sabes. Cuéntame, ¿ya hay anillo? Sí, ya hay anillo. Ajá. Me lo dio el día de. Sí, y, ¿para cuándo es el matrimonio? Estamos, tenemos fecha tentativa, finales de mayo, principios de junio. ¿Estás segura de Omar? ¿Estás segura del paso que vas a dar? ¿Estás segura de que, porque ya, o sea, estás segura de que es para toda la vida? Bueno, fue el amor de mi vida. Es el amor de mi vida, y yo creo que va a ser el amor de mi vida, o sea, no tengo por qué dudar. Pero te das cuenta que de algo malo surgió algo muy bueno para Omar, porque los he visto juntos y de verdad se quieren muchísimo. Y bueno, tú no lo hubieras buscado a lo mejor si no le hubiera pasado esto. No, jamás. O sea, lo buscaste para ser la mujer solidaria, la mujer, la compañera. O sea, si no le pasa esto a Omar, entonces, la vida en pareja dura mucho más tiempo que el hall de la fama. Oh, sí. Entonces, quizás hubiera entrado en el hall de la fama, pero no hubiera tenido nunca la pareja perfecta, la compañera perfecta. Bueno, no sé si soy su compañera perfecta, pero yo creo que el amor mío perfecto sí. Es imposible aburrirse con Omar. Todos los días con él es una aventura, es dinámica, es, o sea, no hay aburrimiento porque es demasiado espontáneo, demasiado divertido. O sea, hasta cuando estoy brava me cuesta, no me cuesta ponerme brava, pero me cuesta pasar días. Mucho tiempo brava con él. Sí, o sea, porque empieza con, se esconde por debajo de la cama y entonces empieza a salir así, o tú estás, le gusta jugar loco escondido, apagamos la luz de la casa y tú le pones, o sea, es un niño, es un niño, tú no te imaginas. Y por eso, dentro de mí también a veces me duele, me duele lo que está pasando con él, con su imagen, porque pongamos la carrera a un lado, porque todo el mundo se pregunta, ¿qué pasa con el Salón de la Fama? ¿Qué pasa con el MLB? ¿Qué pasa? Pero todavía no hay alguien que yo he escuchado qué pasa con el Omar Vizquel, y ese es el que yo veo, porque yo nunca he sentido que estoy con Omar Vizquel, el mejor del campo corto, o el Mano de Seda, o esa admiración. Yo creo que mi primera admiración fue por quién era, y a mí lo que me cautivó, porque yo nunca estuve en un campo con él, ni estuve en eventos famas con él, pero a mí me cautivó ese Omar Vizquel, ese Omar Vizquel que se veía con corazón grande, con honesto. Y había una cosa que te quería mencionar, que es bien importante, porque entre decir que él estaba pasando por lo de su exesposa y muy seguido lo del back boy, cuando Blanca empieza con todo esto en su exesposa, a la mamá le declaran cáncer, le detectan cáncer, y un cáncer terminal. Entonces imagínate, no era su separación y el escándalo, era esto y el sufrimiento de la mamá, porque una madre se desvanece con lo que te está pasando a un hijo, sabiendo que tu hijo no es esa persona. Ahora imagínate la mamá con cáncer, que fallece en enero. Sí, y él fue un gran hijo. Vivía para su mamá, para sus padres, vivía para sus padres, cinco años antes había muerto su papá de un infarto, y él era el padre de la casa después. Entonces, le han pasado muchas cosas a Omar Vizquel en la vida, entonces la gente se pregunta, ¿qué pasa con la MLB? ¿Qué pasa con el Omar de la fama? Pero a mí no me afecta como pareja, porque entra al salón de la fama, no entra al salón de la fama, vuelva a la MLB, no vuelva a la MLB, para mí él es grande. Entiende, como pareja, como hombre. Para todos los fanáticos, ¿no? Que no creyeron nunca en nada de esto y siguen, siguen estando con él. Para mí, yo veo esa parte que pasa con el Omar Vizquel, hombre, ser humano, corazón, y ese es el que a mí me da, tú sabes, rabia, dolor, sentimientos encontrados, porque no se merece, se merece el salón de la fama, pero no se merece el que le hayan hecho esto o le esté pasando esto, porque de verdad, Patricia, sin que me quede nada por dentro, con el corazón en la mano, sin ser pareja, porque igualito, tuve 15 años sin él, y sentía lo mismo y perfectaba lo mismo, él se quedó impresionado de ver mis amigas de 10 años, de 8 años de amistad, que no les cayó de sorpresa, le cayó de sorpresa y no de sorpresa, le cayó de sorpresa de que volviéramos a estar juntos, pero no le cayó de sorpresa que Omar Vizquel estuviera en mi vida, porque siempre le decía que era una historia bellísima que yo nunca iba a olvidar, pero esa persona es una persona noble, o sea, si tú me dices a mí, dame tres palabras para describir a Omar Vizquel como ser humano, porque esa es otra que él tiene para describirlo como profesional y como ser humano, pero a mí me toca como ser humano, y como ser humano yo te lo puedo describir que primero niño, esa es la primera palabra que siempre se me viene, yo siento que yo tengo el varón que no tuve, segundo, humano, a él no le importa pararse en la calle y bailar con un borrachito, a él no le importa pararse y estar con, que él no está mirando pose, no está mirando posición, ¿Nunca perdió la humildad? No, es la persona, me da pena porque a veces es más humilde que yo, o sea, es más humilde que yo, y no le importa comer de otra persona, si sobra y tiene hambre, no le importa, no tiene pose, no tiene pose, no tiene lujo, no le importa el lujo, no le importan las marcas, no le importa, la gente dirá, bueno, sí, pero no, no es Omar Vizquel, o sea, Omar Vizquel es la persona que yo he conocido más sencilla, es más, a veces le digo que una cosa es la sencilla y otra cosa es el ordinario, porque no le pone cuidado, coche, eso no combina, no importa, él, la palabra mágica de él es que nada importa, o sea, no importa, coche, tiene el pelo largo, no importa, o sea, no le, él no está de imagen, de su imagen, es él, él vive, él, su alegría, su, y eso es lo que él emana, o sea, eso es lo que yo percibí el día que lo conocí. Bueno, Mónica, gracias por la confianza, y yo no sé, yo pienso que en algún momento ya estas acusaciones, este ruido alrededor de Omar Vizquel se va a desvanecer, y finalmente vamos a tener ese premio de principio de año en algún momento de que Omar entre en el Salón de la Fama. De todas maneras, ya, ya, este, toda esta situación, te repito, provocó, produjo el reencuentro contigo, y yo creo que es un hombre feliz y punto. Bueno, sí, 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 sí lo es, él me dice que guau, y somos felices, somos muy felices, este, o sea, como te dije, para nosotros es increíble todavía imaginar, nunca lo imaginamos, yo nunca me lo imaginé, este, y estar ahorita, hay momentos donde nos parece que estamos, a mí me pasó casi un año, donde yo me despertaba y lo veía al lado, y yo decía a mí, mira que está acá, sí, o sea, era, era... Bueno, es un buen mensaje también, ya sabes que, este, nunca pierdas la esperanza, cuando se ama, no pierdas la esperanza, aquí está el ejemplo, gracias Mónica. No, no, gracias a ti Patricia, por esta oportunidad. Bueno, a poner aquí en los comentarios lo que opinan sobre esta situación, y todos mis seguidores son fanáticos de Omar Vizquel, así que yo creo que hay que hacer una campaña para que entendamos, y que el mundo entienda quién es realmente Omar Vizquel. Gracias por la atención. Gracias. Omar decide aceptar el cierre del caso, y acuerdo, porque en ese momento él se encontraba psicológicamente, emocionalmente, y digamos que hasta físicamente agotado, venía de pasar por la separación y el escándalo de la exesposa, que fue bastante para él, ya que tenía una carrera sin nada de esto y verse después de tantos años en algo así, le afectó mucho. Simultáneamente, la mamá le diagnostican cáncer, muere en enero, cuatro o cinco meses después de detectarle el cáncer, y bueno, con el caso del bad boy, tenía año y medio entre abogados, se había atravesado la pandemia, y estaba año y medio con el tema del bad boy que se salió de las manos, como te hice mención, con todo lo que pusieron extras y demás. Y bueno, ya llegándose al final de que Omar podía seguir alargando un tiempo más, no se hablaba ni de tiempo establecido, podía ser seis meses, un año, el abogado lo que le propuso fue proponer un cierre por acuerdo, y cuando se llegaron las partes, bueno, lo agarraron con todo esto que te estoy mencionando, cansancio y psicológicamente devastado, que erradamente después de tener la mente ya en calma, se da cuenta que tanto afecta haber cerrado ese caso de esa manera, porque no dio tiempo de defenderse, no pudo llegar, o sea, con el acuerdo no puede hablar en medios, no puede dar declaraciones, y no se puede defender de lo que realmente sucedió o qué fue lo que exageraron con la demanda y las noticias. Entonces, bueno, es lamentable porque ese Omar que es él no pudo darse a conocer como tal.